El proyecto social peruano-alemán en la cordillera de los Andes, viven, aprenden y trabajan 40 jóvenes peruanos, procedentes de un entorno muy pobre, para alcanzar un futuro mejor. Trabajar para aprender y aprender para vivir es el lema del proyecto. Mi nombre es Halmer y mis apellidos son Cueto Machacuay. Soy del lugar de Satipo y ahora me encuentro aquí en Huancabamba, pero en esta ONG Prozoya. Halmer tiene 18 años y vive desde marzo del 2006 en el Prozoya. A las 6 de la mañana comienza el día. Después de levantarse y asearse rápidamente, los chicos visten sus uniformes escolares y están listos para ir al colegio del pueblo. Halmer pronto terminará la secundaria. Después se va a especializar durante un año, a tiempo completo, en dos talleres del proyecto, para después abandonar Prozoya bien preparado. La Hacienda Yanachaga, donde viven, estudian y trabajan los 40 jóvenes peruanos, ha sido construida hace más o menos 120 años por colonos alemanes. Gracias a una exitosa acción de donaciones en Alemania, la asociación pudo adquirir las tierras a un buen precio. Con mucho trabajo propio y más ayuda de Alemania, se pudo reconstruir las edificaciones existentes. A todo esto se sumaron nuevas construcciones en el mismo estilo. Así se encuentran los diferentes talleres para la enseñanza de los alumnos. En la austera Casa de Dios, todas las mañanas se celebra un oficio para los que quieran participar. A diferencia de los cultos en Alemania, aquí se hace mucha música y se canta acompañado de una guitarra. Delante del taller de metalmecánica, se encuentra un monumento con una placa recordatoria al profesor de arte Rolf Schlegel. En el marco del programa de ayuda pedagógica, durante los años 76, él vivía en Lima. Al término de su contrato, convence a su amigo Hugo Fernández a dejar la docencia de pedagogía en la universidad para encaminar el proyecto ProSoya. De regreso en Alemania, Rolf Schlegel fundó, junto con unos amigos, la asociación Perú-Acción, que desde allá se preocupa de juntar las donaciones. En 1999, Rolf falleció sorpresivamente. Con la construcción del monumento, la gente en ProSoya ha querido demostrar su agradecimiento. Hugo Fernández une en sus manos todos los cabos de ProSoya. Está en constante contacto con la directiva de Perú-Acción, controla los gastos y es el contacto para todas las preguntas y asuntos del proyecto. Con ProSoya, realiza su visión de una educación sólida y práctica. En realidad, al iniciar este proyecto, por la riqueza que tiene todo este lugar, todo este sitio, lleno de una biodiversidad increíble, nos propusimos, primero, hacer una promoción comunal. En segundo lugar, nos propusimos como objetivo trabajar con jóvenes, huérfanos o necesitados, que existen muchos, por la pobreza que hay acá en el Perú. Por ejemplo, actualmente tenemos 48% de pobreza en el Perú. Y en tercer lugar, nos propusimos retrotraer los ecosistemas que se están perdiendo, precisamente porque la gente está destrozando todo el ambiente a través de las talas y las quemas. Bien temprano en la mañana, se ordeña la leche para el desayuno. Varias vacas y terneras pertenecen al proyecto. Lo mismo, pollos, gansos y cuyes. Todos los animales en la hacienda sirven para alimentar a sus habitantes y al mismo tiempo, pertenecen al área de enseñanza. A las 7 de la mañana comienza el desayuno conjunto en el comedor. La leche fresca se encuentra sobre la mesa. En Prozoya se da mucha importancia a una saludable alimentación, con productos frescos como leche y frutas. Después del desayuno, Halmer camina al colegio donde llega en más o menos 20 minutos. Este pequeño pueblo no tiene ninguna industria. Recién desde hace unos pocos años, hay servicio eléctrico y pronto la conexión a la red telefónica y a la internet. Un sueño anhelado. Los bancos y tiendas se encuentran a 26 kilómetros en Oxapampa, pequeña ciudad distrital. El viaje es una hora en el taxi. Los alumnos de Prozoya asisten en las mañanas al colegio estatal. Los alumnos en el Perú tienen que usar uniforme escolar. Para muchos padres es un gran problema porque no saben cómo juntar el dinero para comprar el uniforme. Halmer es un alumno bueno y aplicado. Sus tareas las hace con esmero, siempre dispuesto a mostrarlas. Pero los niños no son los únicos que aprenden. Una vez por semana, Hugo Fernández capacita a los empleados y jefes de los talleres del proyecto. No tienen una profesión y por esto agradecen poder estudiar y prepararse en esta forma. Y no solo en las materias escolares, sino en psicología y pedagogía. Esto es muy importante para saber tratar correctamente a los jóvenes. Algunos, dice Hugo Fernández, con un guiño del ojo saben ahora más que un profesor del pueblo. Bueno, en cuanto a mi futuro, se ve mucha diferencia en lo que estamos en la casa y estamos aquí. Yo aquí tengo de todo, tengo comida, tengo techo, colchones, cuadernos. O sea, no me falta nada. Pero a lo que estaba en mi casa, a veces no teníamos plata para comprar un cuaderno. O quizás otros problemas, ¿no? Bueno, se ven muchas diferencias y mayormente, por ejemplo, los servicios higiénicos. En mi casa donde estamos ahora en Chonta, bueno, no tenemos esas posibilidades. Bueno, tenemos un campo así, bueno, no a una larga distancia, se podría decir, pero así no tenemos un servicio higiénico, agua potable o desagua. En lo que es, bueno, aquí yo me siento feliz, ¿no? Y quisiera, bueno, para el año siguiente quizás, quizás mi hermanito pueda ingresar a este proyecto. Y yo también poder enseñarle lo que he aprendido aquí y a la vez enseñarle cuáles son las cosas malas y cuáles son cosas buenas, hacerle diferenciar lo positivo y lo negativo. Y hacerle reflexionar qué es lo que necesitamos en la casa y qué es lo que no necesitamos. Una frontera de Prozoya es el río Yanachaga. Un río, no solo idílico, sino un río que brinda corriente eléctrica y agua para la tierra. El agua bebible sale de un manential. El cuidado de esta naturaleza es un importante punto en el trabajo de Prozoya. Es por eso que se enseña a los empleados y alumnos cómo tratar al medio ambiente. De manera que en estas circunstancias nos propusimos hacer una reforestación policultural donde no existan las especies importadas, sino las especies nativas. Hasta este momento, en estas tres direcciones, hemos tenido nuestros éxitos y esperamos seguir teniéndoles en el futuro.